En cuanto a los compañeros que cobran sin trabajar, nosotros los felicitamos, porque el rol nuestro no es decirle a nadie que vaya a cumplir horario, es que reciban un salario por el trabajo político que han hecho. De nuestra parte, nosotros lo que defendemos es que cada compañero reciba un pago por su trabajo, haga un horario o no lo haga, a nosotros no nos interesa eso. Desde nuestro punto como dirigente político, nuestro punto de vista, es que cada quien reciba lo que merece por haber hecho un trabajo político. Muchas gracias. ¡Gracias!